Es nacido en Estados Unidos, pero trae sangre fina el amigo Tiene corta, pero trae buen estilo, apenas con veintitrés años cumplidos Y hoy tiene lo que muy pocos han tenido, pero se la rima le gusta el peligro La escuela no le gustó al muchacho, tal inquieto y bueno pa' otros tratos Y hoy lo miran que anda de arriba pa' abajo, siempre es solo peligroso en su trabajo No estudió, pero sabe que es bueno y malo, y le ayudan los que se carguen colgando Comenzó desde abajo y fue buscando, poco a poco la experiencia agarrando Pero la envidia no duerme, lo tiene bien comprobado Su padre le dio un consejo que es mejor siempre andar solo que andar mal acompañado Y mejor solo primo, y puro conseño chingo Como recuerda mucho a su padre, de verdad que le duele bastante Que se adelanto y ya no podrá mirarle, conchuyente en las casitas fue su padre Orgulloso por poder llevar su sangre, su bendición de hacerse lo a demandarle Su madrecita le dio la vida, y mientras que no le llegue el día Jamás nunca su familia va a fallarle, la palabra para él muy importante Sus hermanos, sus primos muy bien lo saben, que con él cuenta mientras puede ayudarle Su nombre mejor no se lo sigo, pero le dicen Junior el primo Siempre solo porque no creen los amigos, las pistolas con oro son su delirio Repartiendo paquetes el va tranquilo, de las estrellas a los tenis cortito es el camino Ahora lo ven bien vestido, llevo en carro, un Rolex que va brillando de la mano Cuando no tenía nada, pocos los que le ayudaron Muchos los que se reían y jamás se han se le olvidado Aquellos que lo humillaron Morales que lo hubieran Gracias.